Nuestra sostenía en marcha memorable del 26 de novembro, ahora aquí, donde con la movición, el movimiento, liderazgo para mí, Mirosel Colman, y todos los que están apoyando, 10.410 firmantes que afirman la defensa de nuestro gobernador. Todos los que quieren defender la libertad de nuestro país, de nuestro pueblo, de defender la dignidad de nuestro país, de nuestro pueblo, de defender el derecho de nos reunirnos para que un mejor mañana, en marcha memorable del 26 de novembro, ahora aquí, nos sostiene, no solamente nos sostiene, nos lo marcha, es joder, es joder, con los internos, dignos pueblos y befechos aquí, más aún, también me quiero dar reconocimiento y agradecer a mi Mirosel Colman y todos los que están formando parte de la movición para organizar una marcha memorable aquí de nuestro pueblo, con la escoger la fecha del 26 de novembro, con la fecha de nuestro libertador, para bailar con nosotros, para significar, simbolizar esto con nuestras esperanzas, para sacrificar la vida, la familia, la convivencia y permanencia, la convivencia y la bebida aquí, para sacrificar la vida. y bailar con nosotros, y la rueda libre que nos tenemos, y la rueda libre que nos tenemos, y la rueda libre que nos tenemos, destruir el gabinete ante el pueblo de Maite y Man, para no un mal manejo, nos tenemos un estado aparte, el derecho de la autoterminación, la autonomía de nuestro pueblo y nuestro país, nos tenemos que destruir, nos tenemos que eliminar, de gran parte, con nuestra espera con la vida, con el sacrificio notado en vano. Y para los turcos que quieren, que nos llenan merece, mejor nos llenan del derecho para que un mejor mañana con nosotros participar en una marcha memorable aquí con el 26 de novembro para 4 de la tarde en la Plaza Libertador Betigo Cruz, uno que lo comienza y terminar en el Parlamento. Me quiero aparentar a los pueblos con nuestra espera sin cansa, sin miedo con fe grande, con esperanza grande nos queda así todo lo que al alcance de los pueblos para nos poner el gobierno aquí a razonar, para sobrar si el gobierno aquí no razonar, ellos siguen matando a los pueblos, con medidas para los pueblos que causa un dolor un dolor y necesidad y que la gran mayoría de familias no van a un problema grande.